Este es el ritmo que te vengo a presentar Agarra tu chela y ponte a vacilar Con las chamacas tu te vas a engorrachar Bailando esa cumbia que yo te vengo a tocar Toma, toma tu chela Toma, toma sin parar Agarra a tu chamaca Y baila, baila sin parar Este es el ritmo que te vengo a presentar Agarra tu chela y ponte a vacilar Con las chamacas tu te vas a emorrachar Bailando esa cumbia que yo te vengo a tocar Toma, toma tu chela Toma, toma sin parar Agarra, agarra a tu chamaca Y baila, baila sin parar Y mi piano te quiere Taitán Oh yeah, dice Oh yeah, dice Toma, toma tu chela Toma, toma tu chela Toma, toma sin parar Agarra, agarra a tu chamaca Y baila, baila sin parar Oh yeah, es el sensei De nueva cuenta Seguimos, seguimos al ritmo de cumbia señores Directamente desde Chetumar Quintana Roo México Su buen amigo el sensei Sus teclados suena Seguimos con más ambiente Dice así Onda Lo que más quería Es tener mi casa Y ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Porque ella tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Lo que más quería Es tener mi casa Y ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Porque ella tenía Lo que más quería Lo que más quería Lo que más quería Y ahora que la tengo Lo que más quería Es tener mi casa Y ahora que la tengo Lo que más quería Es tener mi casa Y ahora que la tengo Gracias por ver el video.